Hasta dentro del mundo de mi alma, cuantas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarla. Ojalá que mi amor, ni te olvides de mí para siempre, que se acabe el reloj de ti. Si me viste la vida de suerte, yo no sé si lo sé, aunque tengo mi pecho de acelerón, pero nadie me llame cobarde, hasta el bastador del declín.